Bienvenida a la ciudad de los Reyes Magos. Toledo presenta en su Centro Culturas al Mar con la nueva comedia de Paco Caballero. Una comedia donde Reyes Magos y Papá Noel luchan por el corazón de los niños. Documentación. La peli es una peli de fantasía, es una peli de aventuras, es una peli familiar para todos los públicos. Es una peli que tiene humor, ternura, mucha magia. Sobre todo no perdemos la magia de la Navidad en ningún momento y unos efectos visuales que te cagas. ¿Cómo ha sido tu primer contacto con la película? El primer contacto va a terminarla, pues mira, cuando acabas una peli hay un momento que vas a chequearla, a verla entera definitivamente y te sientas por fin en una sala de cine, tú solo o con tres personas más del equipo, te apagan las luces y la ves por primera vez como espectador, no como director de la película. Y la verdad es que la sensación ha sido como muy ilusionante, muy guay, porque realmente ves la peli y tienes pocas ocasiones de verla en pantalla grande antes de acabar la película. Entonces cuando la vi en pantalla grande dije, como mola esta peli. A veces los niños, cuando somos niños pensamos que el mal es algo ajeno a nosotros. Entonces aquello que está allí, entonces el mal en esta película, de esas películas que se hacen, entre otras cosas para que el mundo sea mejor y que mejor que sembrar en los niños cuando son bien chiquitos, es explicarles que el mal se puede cambiar con nuestra actitud, que podemos desenvolver de modos que o bien tienden a que el mal sea más grande o que también con acciones positivas, sobre todo siendo amigos, no habiendo odios, mierdas, iras, retillas, se puede ganar la batalla contra el mal. Soy María y José, ¿qué pedazo de chispa llevo? ¿Cuál es el mayor miedo que habéis experimentado al recrear vuestro personaje? Más un honor que miedo. Miente como un bellaco, yo le he visto cagarse. ¡Terrible! Ha quedado bien eso, ¿verdad? Luchar contra el Krampus, los rodajes contra el Krampus. ¡Me salía el gallo! Me salían gallos, fíjate. ¿Qué pasa? Estaba cagadito. Las peleas contra el mal han sido... Han sido brutales. Por muy mago que seas, el Krampus es el Krampus. Cantar mañana. Siempre le han tenido envidia. Porque su trinero huele. De que sea famoso en todo el planeta. ¿Qué ha significado para ti rodar Reyes contra Santa? Pues la verdad que rodar Reyes contra Santa ha sido un reto. Ha sido un reto porque yo venía de hacer comedia romántica, de hacer mucha comedia, evidentemente, y Reyes contra Santa lo que ha supuesto es un escalón más para mí. Porque Reyes contra Santa representa aventura, fantasía, mundos imaginarios increíbles, un montón de seres mágicos, muchos efectos visuales y mucha acción. Entonces, es una cosa que yo me encanta hacer, pero no lo tenía hecho. Entonces, de repente, ha sido un gran proceso de imaginación y de documentación para hacer una película así. Pero ha sido un reto increíble. Me lo he pasado muy bien porque, además, con los actores que he tenido, era una cosa donde todos los días nos lo pasamos increíble. O sea, que ha sido muy fácil en ese sentido. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren ser futuros y futuras directores y directoras de cine? Pues el consejo es muy sencillo, es que rueden. O sea, que rueden. Que si tienen una pulsión, una historia, ganas de contar algo, que no se la queden dentro. Que la ruede, que cojan un móvil, que cojan una cámara de fotos, que cojan cualquier formato. Ahora es muy fácil rodar. Ahora los móviles ruedan genial. Eso y un micrófono y poco más. Y, a partir de ahí, lo importante es contar historias. Da igual el medio, el formato y da igual el dinero. El dinero ya llegará. El dinero ya llegará o nunca llega todo lo que necesitas. Pero va llegando. Pero lo importante es no decir y poner la excusa de no, me cuesta, no, es que esto no va a ir a ningún lado. No, hay que rodar y rodar y rodar y equivocarse y seguir rodando. Nos equivocamos todo el rato, pero de esto va esta profesión. ¿Cómo ha sido para ti rodar esta película? Ha sido mágico. Es la palabra que más se acerca. Ha sido mágico. Muy divertido también, porque teniendo a David Verdaguey y a Carrelejable, que te puedo contar. Pero es que ya no solo ellos, sino que todo el elenco realmente tiene mucho sentido del humor. Son muy compañeros, son muy profesionales. Y ha sido ocho semanas de rodaje, de aventura y diversión. ¿Con qué momento del rodaje te quedarías? Oh, no creo que tenga uno en especial. No creo que tenga ninguno en especial porque realmente todos los momentos guay. Yo creo que desde el principio. Me quedo con el principio porque es como... como que se crea la ilusión, ¿no? En los ensayos, conociendo a los compañeros, ¿no? Y haciendo ahí piña poco a poco. Yo creo que es el momento más bello. Luego ya a medida que va acabando, pues ya la cosa se diluye porque ya la fantasía y la magia como que ya se terminan. Pero creo que el principio es para mí siempre la parte más con la que mejor me representa y con la que me quedo. ¿Y crees que esta película te puede llevar a otra nominación a los Goya? Ojalá, pero no, lo dudo. Lo dudo, pero sobre todo por varios motivos. El trabajo técnico. Esta película, sobre todo, tiene más peso en lo técnico que en lo artístico. Los efectos visuales, el vestuario, la peluquería... Lo vais a ver una vez... Vayáis al cine, por favor. Todo el arte y todo eso como que tiene un peso bastante interesante. Luego, por supuesto, también hay interpretaciones guay, pero no creo en esta vez porque creo que lo hemos hecho de otra manera, enfocándolo de otra manera. Pero esperemos que algún día volvamos. ¿Y con qué experiencia te quedas de todo el rodaje y al final de la película una vez visto? Pues... buena pregunta, la verdad. No sé qué escena me podría quedar. Porque es complicado, pero... Yo creo que el hecho de... Es que no quiero hacer spoilers, ¿sabes? Pero el hecho de... Bueno, se ve también en el trailer. El hecho de hacer eso de como la vida de Superman, que en la vida real viste de una manera y luego una vez llegas al mundo mágico vistes de otra. A mí me encanta. A mí me encanta porque realmente cuando somos pequeños nos preguntamos cómo los Reyes Magos hacen su trabajo, ¿no? Y como que en esta película también te explico un poco cómo funciona el mundo mágico, quiénes son del mundo mágico, quiénes no, cómo entras ahí al mundo mágico, cómo no. Entonces, yo creo que me quedo más que con una escena, es con esa esencia. Esa esencia de magia, de aventuras, de una película la cual puede disfrutar todas las edades y que realmente no deja indiferente a nadie. Porque yo siempre lo digo que el cine español creo que debería apostar un poco más por esta clase de cine porque funciona muy bien fuera. Funciona muy bien en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos y en muchos mercados y nosotros tenemos la capacidad también de poder hacer un cine así y competir de tú a tú y de igual a igual con otros mercados. Entonces, es bueno que hayamos apostado por esto y para mí es un honor el haber participado en un proyecto así. El 11 de noviembre se estrena en Toledo y el 18 de noviembre llegará a todos los cines. ¡Que Santa nos ha robado la cabalgata! ¡Ho, ho, ho! ¡Te juro que esto no va a quedar así!